En la mañana de este lunes 16 de febrero en el Consejo Municipal de San Gil, se llevó a cabo la sesión plenaria con la invitación a la representante de la empresa AAA, Acuazán. El objetivo es escuchar un informe acerca del funcionamiento de la empresa en tres puntos. El primero, Estado Financiero Contable, del que se afirma que la empresa no está dando pérdidas. Gracias a Dios lo bien que le fue a la empresa el año pasado en sus finanzas, tuvimos ganancia gracias a un saneamiento contable que se hizo. Ya no tuvimos pérdida. Veníamos de una pérdida primero de 600 millones en el 2010, después en el 2011 una pérdida de 116 millones, en el 2012 y 2013 ambos años tuvimos una pérdida de 282 millones y el año pasado, 2014, tuvimos una ganancia de 30 millones de pesos. Sobre el caso de los interceptores, la funcionaria reconoció que ese sistema de aguas negras ya fue entregado al municipio, pero hizo la salvedad que se está en espera de la entrega total de la documentación del trazado general de la tubería, sus diseños y memorias. Estos fueron entregados al municipio el 29 de diciembre del año pasado, nosotros estamos a la espera de recibirlos, pero yo he sido muy sincera, sí es verdad que lo estamos utilizando hace dos años, pero también es verdad que dentro del emisar, dentro de estos colectores hay tres puntos críticos, que son los aliviaderos, que es el tramo de alcantarillado que queda frente al malecón que está entre el parque El Gallineral y el puente Rojas-Pinilla y la parte que está de San Martín en el puente Gómez Silva. Respecto al caso del relleno sanitario, se informó que se buscará la coordinación para la corrección de los problemas de residuos sobre la carretera a la vereda El Cucharo. Comentó que la cárcava tercera está a punto de llenarse y se proyecta una cuarta fosa, cuya financiación es producto de gestión del alcalde, con el gobierno nacional financiado por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue un proyecto que hizo Acuazán de la mano con nuestro alcalde, fue presentado al plan departamental de aguas, ellos nos colaboraron y a través del Ministerio de Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo colocó unos recursos para poder hacer este nuevo relleno sanitario, esta nueva fosa. Que ellos dicen que la fecha de firma del contrato, según la página de contratación, era el 18 de diciembre del 2014, nosotros tenemos una reunión esta semana con el plan departamental de aguas para poder revisar el inicio de estas obras en El Cucharo. Por su parte, dos concejales emitieron su concepto sobre el informe de la titular de Acuazán, por ejemplo el caso de los interceptores y su utilidad. Peña Arismendi dijo que se espera una nueva sesión para ahondar en el tema de Acuazán. El Secretario de Planeación manifestó que los colectores ya estaban al 100%, me parece grave, delicado, que una inversión tan importante que se haya hecho en esta obra, hoy en día se pronuncia que ya está al 100%. Cuando es al contrario, San Gil va en crecimiento, va aumentando su número poblacional como el número de construcción. Acuazán en años anteriores venía generando pérdidas financieras y ya en el último año generó ingresos, generó ganancias. Y eso muestra que había una buena gerencia y que se están haciendo las cosas bien, falta mucho por mejorar, eso siempre lo vamos a tener ahí presente, pero la empresa se dio una modernización en el tratamiento de agua, se está mejorando el relleno sanitario y es importante todo esto que se está dando. La nueva Cárcava tiene un costo de 2.379 millones de pesos totalmente financiada por el BID. El municipio no coloca ni un solo peso, dijo la gerente del acueducto.